Tres lugares desconocidos para recibir el equinoccio de primavera. Número 1. Altavista, Zacatecas. La zona arqueológica de Altavista se ubica en la sierra de Chalchihuites, en Zacatecas. Su nombre viene del náhuatl y significa piedra preciosa. Aquí se estableció la cultura chichimeca entre el 200 y 1200 d.C. Según historiadores, fue considerada la frontera norte de Mesoamérica y constituyó un gran centro ceremonial y astronómico. Los estudios en el sitio indican que su ubicación está asociada a su cercanía sobre el ecuador terrestre. Por ello, es recomendable visitarla en el equinoccio de primavera para que te llenes de energía. Número 2. Teotenango, Estado de México. En la zona arqueológica de Teotenango, el equinoccio de primavera se recibe con el Festival del Quinto Sol. De acuerdo con la mitología mesoamericana, el ser humano vive en este periodo, ya que antes de su creación hubo cuatro soles que representan las etapas de la vida. En la ceremonia participan los jefes supremos, quienes encienden el fuego nuevo y después continúan con una danza. Durante esta celebración, permiten a los participantes renovarse y agradecer por lo recibido. El festival se inauguró en 1987. Número 3. Yahuislán, Veracruz. Yahuislán se encuentra sobre el Cerro de los Metates en Veracruz. Lo curioso de esta zona arqueológica es que se ubica a orillas de la playa. Fue una gran urbe de la cultura totonaca. Su nombre viene del náhuatl. Yahuí es lluvia y tlán significa lugar. Juntos quieren decir lugar de la lluvia. Se fundó alrededor del 800 después de Cristo. Es un excelente lugar para ver la entrada de la primavera. Número 4. Yahuislán.